Hola a todos, bienvenidos a una tarde más en el aula virtual, la última del año 2021, ya que vamos a tomarnos un descanso navideño y volveremos con las sesiones el día 13 de enero. Es una sesión además muy bonita y emotiva en la que la sección de colaboración humanitaria nos va a hablar de algo diferente, yo creo que es un espíritu de adaptación a las zonas con escasos recursos. Hoy vamos a hablar de la cirugía de pared abdominal, precisamente en esas áreas en las que no hay tantos recursos como podemos tener en nuestros hospitales en el día a día. Tenemos unos ponentes de excepción, ahora nos van a explicar que uno de los ponentes que teníamos previsto desde Guinea tiene problemas de conexión, pero bueno, creo que lo vamos a poder, o el tema se va a poder comentar ampliamente. Y os recuerdo que podéis hacer vuestros comentarios, podéis hacer vuestras preguntas a los ponentes en el apartado de preguntas y respuestas. Tenéis ahí la posibilidad de hacer las preguntas o también hacernos comentarios a través del chat. Podéis decirnos desde dónde estáis conectados, quizás estáis conectados desde alguna zona también en la que no tenéis muchos recursos y estas ideas os pueden dar alguna innovación que aportar a vuestro día a día. O quizás estáis conectados desde aquí en España, sois residentes, sois adjuntos. Comentarnos algo a través del chat para que sepamos con quién estamos esta tarde. Y sin más, os presento a los moderadores, que son el doctor Jesús Tarijo Álvarez, del Hospital Beata Mariana de Madrid. El doctor Manuel López Cano, del Hospital Universitario de Vallebrón de Barcelona, que es el coordinador de la sección de pared abdominal. Y el doctor Jesús Torres Jiménez, también de Madrid. Jesús, te paso la palabra, cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a hablar esta tarde. Y que, cuéntanos un poco sobre el tema y los ponentes que tenemos hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos los ponentes por estar aquí, al resto de los moderadores. Particularmente, sin ninguna duda, al doctor Manuel López Cano, referente en pared abdominal y que nos va a dar, además, un punto de vista técnico muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación Española de Cirujanos y al propio grupo de colaboración humanitaria. Es verdad que dentro del programa figuraba la doctora Teresa Butrón, que es una experta en el manejo de algunas formas de malla en el tercer mundo, pero por circunstancias la está sustituyendo inmejorablemente el doctor Carmelo Loinaz. Gracias, porque le hemos pillado, yo creo que le hemos pillado, le hemos pescado con una caña. Muchas gracias por estar aquí. ¿De qué va un poco esto? La pared abdominal, fundamentalmente la hernia, puede parecer una patología menor, pero cuando hablamos de zonas con bajos recursos, puede ser una patología invalidante y que en algunos casos llega a causar claramente la muerte. Pero sobre todo es eso, enormemente invalidante. Además, en lo que se puede considerar el tercer mundo, es una de las patologías más prevalentes. Pensemos que en sitios como Brasil, entre el 21 y el 24% de todos los varones presentan una hernia. Es decir, es enormemente prevalente y por tanto un problema de salud pública muy, muy importante. Los que estamos aquí, en esta tarde, casi todos hemos hecho campañas en estos países, en algunos de estos países, abordando esta patología. Y se ha intentado presentaros para que tengáis una idea global de qué significa de verdad esto en estos países, cómo lo estamos abordando, qué diferencias realmente tenemos con lo que hacemos nosotros, cómo podemos hacer también esa parte tan importante del abordaje que es el manejo anestésico. Y es verdad que íbamos a tener el testimonio de un cirujano del Hospital de Bata, el doctor Bernardo Engan-Ele, pero que por problemas de la calidad de la red que tienen allí, no ha sido capaz de conectarse, aunque está con nosotros en espíritu, así me lo ha transmitido telefónicamente y estamos muy agradecidos también por intentar esta colaboración. Y ya sin más, el orden un poco lo vamos a iniciar con el doctor Antonio Cabello, que es un cirujano que se dedica además de forma preferente también a la pared abdominal del Hospital Regional de Málaga y que además es uno de los patronos de una asociación que viaja fundamentalmente o que ha viajado fundamentalmente a América y a la cual también pertenecemos tres de las personas que estamos aquí, que es Benéfica Quirúrgica. Después, la doctora Olga Blasco, del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, otra experta también en la materia y que ha colaborado con la Junta de Extremadura en campañas en países de bajos recursos y además ha hecho campañas con alguna asociación extremeña en este punto también. Teresa Butrón y en este caso el doctor Carmelo Loinaz, que es un referente como en la cirugía del Hospital 12 de Octubre y en la cirugía en países del tercer mundo con una amplísima experiencia y además con un enorme empuje y un apoyo en todo este tipo de eventos que nos va a presentar qué materiales podemos o estamos usando cuando vamos al tercer mundo, qué alternativas tenemos. Y por último, el doctor Javier Hernández Albán, que es anestesista del Hospital de Alcalá de Henares, un referente también en la anestesia de cooperación internacional, porque no solamente viaja con nuestra Asociación América, sino que viaja con otras asociaciones y además es una de las personas que organiza las campañas que se realizan en los campos de refugiados de Tindúf, en Argelia, con el Frente Polisario. Yo creo que sin más deberíamos de iniciar, si os parece, la sesión. La idea es que vamos a dejar los ponentes un tiempo para que hagan la presentación y al final, si a todas aquellas personas que estén conectadas y a los propios ponentes quieren discutir algunos de los aspectos, pues llegado a este punto iniciamos una discusión abierta, intentamos resolver todas las dudas y aclarar todo lo que se suscite durante la sesión. ¿Qué os parece entonces? Pues empezamos con la primera de las sesiones. El doctor Antonio Cabello, que nos va a contar un poco cuál es la situación real de la prevalencia de la patología de la pared abdominal en los países con bajos recursos. Antonio, por favor. No sé si se nos ha ido. No sé si Antonio se nos ha ido. Olga, si te parece correcto, pues invertimos un poco y empezamos contigo, ¿te parece? Perfecto. Bueno, pues si queréis comenzamos entonces. Bueno, bienvenidos a todos una vez más y en primer lugar agradecer tanto al Grupo de Colaboración Humanitaria como a ICIAR que hayan contado conmigo para esta sesión, que a mí me parece muy interesante. Lo que me pidieron es que intentara hacer una reflexión sobre si debíamos cambiar la forma de trabajar cuando nos enfrentamos a una cirugía de pared abdominal simple si nos encontramos en zona de escasos recursos. Y para ello, bueno, pues voy a hacer referencia a una campaña que hicimos hace unos años en Camerún en colaboración con Médicos Mundi Extremadura y la Agencia Extremeña de Cooperación y Desarrollo. Lo primero es de qué estamos hablando. Cuando hablamos de cirugía de pared no complicada, pues estamos hablando de la cirugía de la hernia guinal, crural y umbilical básicamente. No voy a hacer referencia a la prevalencia importantísima y a la magnitud del problema que supone en estos países esta patología porque entiendo que lo va a explicar muy bien mi compañero, aunque debería haber empezado él y vamos a hacer un poquito al revés. Sí que me gustaría que tuviéramos en la cabeza, por ejemplo, cifras como que la tasa de reparación en un país como Reino Unido está en torno al 27-30%, mientras que en países como Ghana, por ejemplo, de los cuales tenemos bastantes datos, está en torno al 7%. Entonces yo creo que eso nos da también una idea del problema. Para desarrollar esta charla voy a hacer una especie de comparación de cómo actuaríamos con una hernia en mi hospital habitual, el hospital de Plasencia, que es un hospital de tamaño medio y el hospital donde lo realizamos en Camerún, como os comentaba. Y además vamos a intentar ver un poco los puntos fuertes de estas guías internacionales del manejo de la hernia inguinal, publicadas en el 2019, en el cual de hecho dedican un capítulo especial para cómo manejar esta patología en países de escasos recursos. También deberíamos pensar si la pregunta nos debería ser doble, si cambiamos nuestra forma de trabajar en el contexto de una campaña de cooperación puntual, en la cual nos nos desplazamos, o en un país, en el día a día del trabajo de un país de bajos recursos, en el cual no estamos yendo nosotros a trabajar, sino que son ellos los que tienen que desarrollar este trabajo. Camerún, ya sabéis, es un país por situarnos dentro africano, todas esas cifras yo creo que tampoco son más de reseñar. Sí me gustaría que nos quedara en la cabeza, que es un país en el cual hay en torno a dos médicos por cada 10.000 habitantes, teniendo en cuenta como referencia España, donde tenemos unos 40 y unos 9 enfermeros, mientras que en España tenemos unos 57, 58. Eso nos da una idea también del problema del número de profesionales. El hospital de Ngobayan es donde nosotros llevamos a cabo esta campaña y está en la selva, al suroeste de Camerún, y lo gestiona un religioso y con él colaboran distintas organizaciones, distintas ONGs. Lo primero que necesitamos para operar una hernia es un sitio donde operarla y allí nos encontramos este al hospital. Como veis, arriba el hospital constaba de dos pabellones, uno de hombres y otro de mujeres de hospitalización y arriba a la derecha era el edificio donde estaba el quirófano. El quirófano se entraba directamente desde la calle, veis abajo cómo está entrando un paciente, en el banco esperaban sentados los pacientes antes de entrar con su ropa de calle y entraban a una salita donde se les cogía una vía y al lado estaba el quirófano. No tiene nada que ver, evidentemente, con nuestros centros habituales de trabajo. ¿De dónde venían los pacientes? Pues en el caso de Ngobayan, el único médico de ese hospital hizo un llamamiento a la población y fue el que nos filtró un poco los pacientes que nosotros vimos justo antes de entrar al quirófano. Ya sabemos que en nuestro medio dispondremos de una consulta donde les verá el cirujano, les valorará, les mandará la consulta de preanestesia y posteriormente se les operará. ¿Y qué tipo de hernias tenemos? Pues no tienen nada que ver las que nos encontramos allí con las que tenemos aquí todos los días. Son hernias, la mayoría en guinos crotales, muchas de ellas bilaterales, en pacientes jóvenes y la mayoría de ellos sanos. Por lo demás, mientras que en nuestro medio habitual en España pues tenemos hernias como las de arriba. Arriba a la derecha prácticamente ni la vemos. Son hernias más pequeñas, en pacientes de edad más avanzada y con patologías de base importantes relacionadas con la edad. En España nosotros llevamos a cabo esta cirugía en un régimen de CMA, como veis arriba, y sin embargo en Ngobayan, como hemos visto, entraban directamente al quirófano y luego teníamos esos dos pabellones para dejarles 24-48 horas. Necesitamos también personal y personal pues tenemos en los dos sitios, pero nosotros operamos un adjunto y un residente, tenemos dos enfermeras, el anestesista, el celador. Sin embargo, vemos a la derecha la situación que teníamos allí. Estábamos, nos desplazamos, una residente, una R1 y yo, estaba el médico que estaba en el hospital con conocimientos básicos de cirugía y desde luego sin conocimientos para colocar mallas. Y un enfermero, que es el que veis al lado, que era un sol y que era el que hacía pues de todo, de celador, de enfermero y de anestesista si la cosa se necesitaba. En cuanto a la anestesia, pues nosotros en Plasencia siempre llevamos a cabo esta cirugía con un anestesista en la sala, distintos tipos de anestesia, bien sea local, regional o general. Y a la derecha veis al que os decía que era una auténtica maravilla, que realmente era enfermero, pero era el que llevaba a cabo pues todo. Estaba la cabecera ventilando al paciente porque de hecho no teníamos ventilador ni anestesista y llevamos a cabo todas las cirugías con anestesia local y si necesitábamos algo más, él era el que se encargaba de ventilar al paciente a mano y ponerle pues quitamina, diacepam y con eso funcionaba. La medicación, teníamos medicación pero nada que ver evidentemente con la variedad que tenemos en nuestro medio habitual y lo que teníamos allí, pero teníamos antibióticos, antiinflamatorios y anestésicos locales que realmente es lo que necesitábamos para este tipo de cirugía. El quirófano pues era distinto en cuanto a que evidentemente pues vemos arriba un quirófano más moderno, con unas mejores lámparas, mejor mesa, pero teníamos lo mismo, una mesa de quirófano, una lámpara, un bisturio eléctrico, ropa de quirófano, eso si la ventana veíamos a través del marco de la ventana veíamos la selva, o sea que bueno pues el tema de la esterilización nos preocupaba bastante. El instrumental también era muy similar, la diferencia es que allí teníamos dos o tres cajas y con eso nos apañábamos y las íbamos reesterilizando, mientras que aquí pues siempre tienes pues un mayor número de cajas y lo que sí teníamos era pues una pues mayores fuentes de energía, etcétera, etcétera. La esterilización no tenía nada que ver, en Plasencia tenemos pues lo habitual, una unidad de esterilización modernizada y allí la ropa de quirófano se lavaba a mano y se tendía al sol y esa era la ropa que usábamos en el quirófano. Uno de los puntos fuertes de la guía y en los que sí que hace un claro hincapié es en el tema de la profilaxis antibiótica. En la guía recomiendan claramente que en las zonas de escasos recursos siempre se ponga profilaxis antibiótica y de hecho la teníamos y es lo que le pusimos a todos los pacientes, le pusimos antifilina a todos. Países desarrollados en factores, en pacientes sin riesgo, la guía habla de no recomendar la profilaxis antibiótica de una forma generalizada. Otro punto fuerte de la guía es la técnica quirúrgica, también la recomendación clara es utilizar reparaciones sin tensión, es decir, utilizando mallas. Arriba vemos la variedad de mallas de las que disponemos ya preformadas en nuestro medio habitual en España y desde luego nosotros cuando llegamos allí ellos no tenían mallas, nosotros habíamos llevado mallas donadas por un laboratorio y es lo que nos permitió realizar la misma técnica que hubiéramos realizado en Plasencia. La guía da como alternativa las mallas de los mosquitos estelizadas sobre el terreno y de eso también hay una charla después que nos explicarán muchísimo mejor sobre este tema. La recuperación posanestésica como hemos dicho en España es habitualmente en régimen de CMA y allí los pacientes como veis esperaban en el banco de la entrada y salían y estaban un rato también a la puerta pues con los familiares alrededor comentando la jugada. El posoperatorio en España ya hemos dicho que directamente se van a casa la gran mayoría y allí quedaban ingresados 24-48 horas más bien por cuestiones logísticas, por vigilar un poco el tema de la herida y entonces hacíamos un pase de visita a primera hora antes de empezar el quirófano y a última hora de la tarde cuando acabábamos las intervenciones. Al final acabamos operando pues unos 40 pacientes, la gran mayoría eran etnias inguinales, todas ellas muy grandes, algunas de ellas bilaterales y no tuvimos ninguna complicación ni allí sobre la marcha ni posteriormente porque estuvimos en contacto con el médico y nos dijo que no había habido en principio problemas de la herida ni de dolor hasta donde llegamos a saber. Entonces por fin llegamos a contestar la pregunta que nos habíamos planteado, es decir, podemos trabajar de la misma manera y yo creo que hay que contestarla de dos maneras o en dos sentidos. No es lo mismo en las campañas de cooperación en las cuales yo creo que se puede realizar básicamente todo lo recomendado por la guía adaptándonos por supuesto al entorno pero al desplazarse personal formado y muchas veces llevar el material adecuado podemos llevar a cabo y cumplir todos los puntos que nos recomiendan en estas guías. En entornos de bajos recursos fuera de las campañas puntuales de cooperación no podemos hacer lo mismo o no pueden hacer lo mismo en muchas ocasiones porque les falta les falta personal formado, les falta infraestructura y carecen de algunos recursos, por ejemplo las mallas y la guía también hace sus recomendaciones de cómo un poco encarar estos problemas y básicamente es con programas de entrenamiento que pueden ser bien campañas puntuales de dos o tres días intensivos de formación como se han llevado a cabo en Ghana o formación recortada en el tiempo de uno o dos años pero dirigida directamente a la este tipo de patología como se ha llevado a cabo en Sierra Leona y las alternativas para la escasez de recursos es utilizar las mallas de las que nos hablarán después y en cuanto a la falta de infraestructura, falta de respiradores y demás pues el uso de anestesia local o raquídea que nos puede permitir llevar a cabo este tipo de cirugía. Yo como me habían dicho que me intentara ceñir al tiempo espero haberlo cumplido y lo que quiero es daros las gracias por estar aquí en estas fechas en las que todo el mundo está pensando un poco entre el COVID y las navidades y agradecer a la gente que colaboró con nosotros en la campaña sobre el terreno que la verdad es que era un equipo recortado pero estupendo y me dio la oportunidad de disfrutar muchísimo aunque trabajamos también muchísimo. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Como os contaba antes Olga, hay un problema importante en relación a las campañas, a las misiones que es un poco el de adaptabilidad. Es evidente que no nos vamos a encontrar para nada con las mismas situaciones que tenemos en casa. Pero sí tenemos que ser conscientes y tenemos que intentar hacer las cosas lo más parecidas a lo que se hacen aquí. No descuidar nunca, no descuidar nunca, ni bueno, pues detalles de asepsia, etcétera, etcétera. La charla que se le encargó a Teresa era el uso de materiales protésicos cuando escasean, o el uso de materiales protésicos cuando escasean. Como comentaba antes Olga, el problema del terreno, y comentaba también Jesús Garijo antes, es un problema importantísimo. En África, por ejemplo, todos sabéis también que, bueno, pues que es algo muy, muy prevalente. Y por desgracia es que no se llegan a tratar ni un 20% probablemente de las hernias inminables. Hay que pensar que se calcula que hoy en día se hacen unas 250 millones de procedimientos quirúrgicos al año en el mundo. Y prácticamente un 70-80% de ellos se hacen en los países de renta alta. Algunos de estos pacientes llegan con hernias ya de muy larga evolución, que se pueden estrangular. Muchos de ellos ni siquiera llegan al hospital. Y sabéis que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo en los últimos años, como por ejemplo puede ser la resolución 6815 de la OMS sobre anestesia y cirugía esenciales, pues en gran parte del mundo, prácticamente hay 5.000 millones de personas en el mundo que no tienen una asistencia médica adecuada. Lógicamente, como decía antes Olga, en muchos de los sitios no hay mallas. En gran parte de los lugares que vamos a ir no existen mallas. Por tanto, la sutura primaria es lo que se va a hacer. Y además no hay siquiera cirujanos. Muchos de estas personas que están trabajando ahí son técnicos de salud. Son enfermeros o incluso gente que tiene menor formación, pero algunos de ellos que se hacen relativamente expertos con el tiempo. Por tanto, una de las cosas que se ha intentado hacer en los últimos años es buscar alternativas a las mallas sintéticas. O sea que, bueno, intentar abaratar. Porque todos sabemos que estas mallas son costosas. Incluso se da la paradoja que en nuestro propio país hay compañías de seguros que pagan menos por operar una hernia que lo que realmente cuesta la propia malla. Aunque parezca mentira. Y, por el otro lado, las mosquiteras esterilizadas son un producto de muy bajo coste. En relación a la utilización de suturas primarias, una de las técnicas que se ha hecho muy popular es la técnica de Desarda, que muchos conoceréis. Hay muchas publicaciones ya en relación con la misma. Este es Mohan Desarda. Y este es un esquema básico de lo que es la técnica de Desarda, que es deslizar en el palmo posterior parte de la fascia del oblicuo externo. Y está dando muy buenos resultados. Por otra parte, todos conocéis la variedad de mallas comerciales que tenemos. Sintéticas, biológicas, no absorbibles. No voy a entrar en esto. Pero sí que saber que la mosquitera india es una malla de polietileno muy parecida a las de polietileno que utilizamos. Esta es una mosquitera, por si alguien no ha tenido el placer de dormir aquí, rodeado del zumbido de los mosquitos. En algunos lugares, incluso esto se acompaña de un palo de bambú detrás de la puerta, por si hay serpientes. Y también algún que otro gecko que ayuda también a eliminar a algunos de los mosquitos. Pues bien, hacia 1994, Ravi Tongaonkar empezó a utilizar estas mallas. Y ya en 2003 se publicó un estudio multicéntrico preliminar en la revista India de Cirugía. Posteriormente ha habido muchos estudios. Y David Sanders utilizó un microscopio de gran aumento para hacer un estudio de cómo era la estructura de estas mallas. Y si os fijáis, pues es muy parecida. La malla de polipropileno habitual que podemos utilizar, bien, por supuesto, con distintas densidades, distintos orificios, etcétera, pues tiene una estructura polimérica muy parecida a la de polipropileno, perdón, la de polibilino que se utiliza en la malla. Es cierto que las mallas mosquiteras pueden ser distintos materiales. Tradicionalmente han sido también de algodón, etcétera, pero son las que estamos ahora hablando y que están más utilizadas en el mundo. Porque, entre otras cosas, la propia Organización Mundial de la Salud, en la lucha contra el paludismo, las ha repartido en muchos países de forma gratuita o a unos precios irrisorios. Como veis, en el microscopio son nudos y estructuras muy parecidas. Y hay una relativa, importante producción científica en relación con ellas, como por el grupo de Grant, O'Pong y Kingsnoth. Y el grupo de Kingsnoth, pues ya en 2008, o con posterioridad ya en 2011, etcétera, etcétera. Hay también ya cierta evidencia en cuanto a la calidad de estas mallas y en cuanto a la seguridad. Se han hecho ya miles de procedimientos y veremos un poco más en detalle esto. Incluso se han llegado a hacer una publicación en New England con un estudio de un equipo multinacional con una implantación de más de 300 mallas con un seguimiento muy diferente, de 2 a 52 semanas. Y había una pregunta ya en el foro, que era en cuanto a la esterilización de estas mallas. Este es un aspecto muy interesante. Por el tipo de polímero, la utilización de altas temperaturas puede estropear bastante la estructura de la valla. Por lo tanto, se utiliza o se recomienda que no supere a poder ser los 121 grados. La esterilización más habitual se suele hacer en autoclaves verticales a 121 grados porque se ha visto que si no, puede incluso llegar a fundirse estas mallas. Las recomendaciones del propio Tongaonkai son de esterilizar esto, como decía, en un esterilizador, un autoclave vertical a 122 grados. A 121 grados, esta es una recomendación del propio Andrew Crick's North, la malla se reducirá alrededor de un 30%. Entonces, lo que él recomienda es, de estas grandes superficies baratas de malla, utilizar piezas de 20 por 10 centímetros para las hermes y minerales. Por supuesto, si vamos a utilizarlas para ventraciones serán de mayores tamaños. Pensando que se van a reducir a un tamaño aproximado de 15 por 8, que es la malla estándar de muchas de las compañías farmacéuticas. Se pueden esterilizar, se pueden empaquetar y es también lo que hace la internacional antes de hacer sus viajes. Aquí hay una referencia de una publicación en el World Journal of Surgery en relación a esta técnica que estamos comentando, para quien le pueda interesar. Y también dejaros un poco la experiencia que también ha ido Teresa en relación a su actividad en cirujanos en acción y también en campañas conjuntas con Hermia International, liderado por King's North. Esta primera comunicación se hizo en una de nuestras reuniones de Hermia y aquí ya se mostraba la experiencia en 78 pacientes en una campaña en Mongolia y otros 70 pacientes en una campaña en Ecuador, con muy buenos resultados. Este otro póster ya recogía resultados de 2.136 pacientes en campañas conjuntas y se utilizó malla mosquitera en tres cuartas partes de los pacientes intervenidos de hernia inguinal, con técnica de Liechtenstein. También en esta otra comunicación, este otro póster que se hizo en la reunión europea, en la cual se hacía un enfoque especial sobre la formación de médicos locales y la proporción de médicos o de técnicos que en cada una de las misiones participaron como primer ayudante o como cirujanos Este otro trabajo es una revisión sistemática sobre 5 trabajos previos y lo que nos viene a decir es que en realidad no se ha visto una diferencia significativa en la frecuencia de complicaciones posoperativas. Estos 5 ensayos anectorizados han demostrado un perfil de eficacia y seguridad similar de las mallas mosquiteras. En este otro trabajo también, lo que se enfatiza es en el sistema, sobre todo en el aspecto de coste efectivo. Hay que tener en cuenta que para lo que estamos acostumbrados a pagar por nuestras mallas habituales, el coste de un recorte de malla para una hernia inguinal puede ser de 20 centavos de dólar. Esto es una cosa realmente muy barata y muy recomendada. En este caso, en 41 pacientes, 3 de ellos presentaron seroma escrotal sin infección y uno de ellos presentó una infección superfícara. De manera que se demuestra la eficacia, la seguridad y la coste de efectividad de esta alternativa. Este otro análisis lo que compara son 9 estudios relevantes, tres ensayos aleatorizados, uno no aleatorizado y cinco prospectivos, con un total de 1.085 pacientes utilizando malla mosquitera. Y la tasa de complicación total fue de 9,3%. No hubo diferencias significativas ni en cuanto a dolor importante o dolor crónico, infección o hematoma. De manera que se considera que las mallas mosquiteras tienen una tasa de complicación posoperatoria muy baja, pero sí hay que reconocer que aún hoy en día hay una brecha de conocimiento sobre el seguimiento a largo plazo, puesto que la mayoría de los trabajos tienen un seguimiento relativamente escaso. Y por tanto, pues la necesidad de contar con un mayor número de estudios y con más seguimiento. Esta referencia del profesor Kingsnore, de hernia internacional, pues está también en relación sobre todo a la importancia que tiene este aspecto formativo. Ellos han formado ya cirujanos en Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, Gambia, Ruanda, Malawi, Ecuador, Perú, Brasil, India, Moldavia, Ucrania, Mongolia y Camboya. Y con un seguimiento a largo plazo de más de ya 700 pacientes durante más de 10 años. Pero, como decía antes, pues hace falta también más estudios comparativos, etcétera, para poder sacar conclusiones definitivas. El mismo, bueno, pues en este mismo trabajo de Hermia, de Patterson y colaboradores, pues es lo que se vuelve a insistir. Hace falta seguimiento, protocolos de seguimiento a largo plazo, una metodología de intención de tratamiento y un rango de seguimiento mayor. Además, el añadir DALIS o años de vida ajustados por discapacidad, pues también ayudaría al análisis más pormenorizado de estos trabajos para tomar decisiones en el futuro sobre su utilidad. Otra cosa distinta es que también que se hagan distintas campañas para que el coste de las mallas comerciales pueda llegar también con mayor facilidad a muchos de estos países que se ven afectados por la situación de pobreza extrema. Y esto es todo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Loenar. Magnífica la presentación. Si os parece, siguiendo un poco con el bloque quirúrgico, ahora que Antonio ha vuelto a poder conectarse con nosotros. Antonio, si te parece, presentas un poco cuál es la situación, el estudio un poco y la visión que tú tienes sobre la hernia como problema en las zonas con bajos recursos económicos. Adelante. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se me escucha al menos? ¿Se me escucha? Perfectamente, Antonio. Vale, bueno, ante todo, perdona los problemas técnicos, estoy conectado en el hospital, que estoy de guardia y hay problemas quizás con la red, ¿vale? Bueno, ante todo, agradecer a los moderadores y al comité organizador por invitarme a esta reunión. Y bueno, voy a intentar que no se cuelgue, voy a hacer lo más rápido posible y ceñirme a los ocho minutos, ¿vale? En primer lugar, ya sabéis que el tema que me ha tocado hablar es del problema de salud pública que supone la pared abdominal en países con pocos recursos, ¿no? Quería decir al principio que, bueno, la cirugía es la ciencia olvidada en la salud global, ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque la patología quirúrgica abarca aproximadamente el 30% de la carga mundial de morbidad, pero permanece fuera del alcance de la mayoría de la población mundial. De los 266 millones de intervenciones quirúrgicas que se realizan anualmente a nivel mundial, la mayoría está limitada a países desarrollados, recibiendo el tercio más pobre de la población solamente el 3,5 de los procedimientos. ¿Qué limitaciones encontramos al acceso al tratamiento quirúrgico? Bueno, por un lado, los costes, un problema en países con escasos recursos, la localización geográfica, que también influye, factores socioculturales, dependiendo de cada país, la alta proporción de pobreza rural que existe en los países, redes de transporte fragmentadas, agua corriente, suministro de oxígeno, etc. Y los países en vías de desarrollo representan casi el 48 o el 50% de la población mundial, pero solamente albergan el 19% de los cirujanos. En distintos estudios de mortalidad y morbilidad, hablan de que son siete veces superiores en las zonas de escasos recursos. Hablando un poquito de demografía o de estadística, en cuanto ya más concreto a la pared abdominal, entendemos que es una patología de una alta prevalencia, ocurre casi en el 27% de los hombres y en un 3% de las mujeres, quizás por los mayores trabajos físicos en los hombres en estas zonas rurales. Hay una alta natalidad y una curva de edad muy diferente, con escasos recursos, que conlleva a una incapacidad laboral importante. La incapacidad laboral lleva a poca salud, la poca salud lleva a falta de recursos, y la falta de recursos igualmente a falta de salud. En hernias complicadas, se han visto que existen casi 50.000 muertes al año, de las cuales dos terceras partes de las hernias son escrotales, en comparación con el 7% en países desarrollados. También hay que tener en cuenta que esta incapacidad laboral, en el 64% de los pacientes, tienen una limitación diaria funcional, llegando a una incapacidad total para trabajar en el 16% de las personas. Otro factor importante es la edad de aparición. Mucho antes se calcula que aproximadamente la media está en 34 años versus los 67 en los países desarrollados. La baja frecuencia de cirujanos, como veré después en un artículo publicado, que no pasa ni siquiera del 50%. El poco uso de mallas en algunas zonas muy rurales, y además estas zonas, las mallas, pues están más puestas en hospitales, en zonas donde hay un hospital, que es la zona donde está más alejada de los hospitales. Y luego el uso de anestésicos y enfermeros, como luego hablará también Javier, y de personal sanitario específico. En un artículo publicado en la revista Hernia, en el 2019 se hacía una comparativa entre los recursos que había en Reino Unido y en los países con escasos recursos en vías de desarrollo. En este estudio, que es muy amplio, que no me voy a extender, he sacado cuatro datos importantes de este estudio. Uno era, estudiaba la cantidad de cirujanos residentes locales que existían en los hospitales en los distritos más rurales. Vemos como en las zonas de África del Este, África del Oeste, Asia, América, América Central, no pasaban del 25, 30 y en algunos casos el 50%, siempre por debajo, ¿no? Para que veamos la escasez que había. En este mismo estudio, las reparaciones con mallas en las zonas más rurales, pues igualmente no pasaban del 30%, en algún caso del 50%, pero entonces estaban incluso entre el 10 y el 30%, y en algunos lugares de África entre el 0 y el 5%. Igualmente, las mismas técnicas, cuando se hacían en hospitales, en capitales de estos mismos distritos, pues llegaban al 50, al 75%, incluso por algunas técnicas, incluso a la parte cópica. Asimismo, en este estudio hablaba también de la posibilidad de gases anestésicos y, sobre todo, de personal de enfermería entrenado o específico para ello. ¿Vale? ¿Qué causas pueden explicar el poco interés de la patología quirúrgica etniaria? Pues, por un lado, hay cinco factores que yo creo que son el resumen de todo esto. Por un lado, que hay pocos cirujanos que se involucran en la atención de pacientes con escasos recursos socioeconómicos, ¿no? Segundo lugar, la mayor atención de los gobiernos están quizás preocupados por las enfermedades transmisibles. La patología herniaria es una patología apagable, una patología que, mientras más alejado esté de los hospitales y de las zonas más industriales o zonas más... de ciudades más grandes, la patología se pierde. Hay muy pocos recursos en las zonas alejadas de las ciudades, ¿no? Tercer lugar, en los países de África, fijaros que la media de médicos por mil habitantes no llega ni a uno en comparación con España, Noruega o Alemania, estando en cuatro, cinco o tres, incluso en Reino Unido. En cuarto lugar, la cirugía es una intervención compleja. Requiere cirujano, requiere anestesista, quirófano, todo, a veces requiere un medio que a veces en muchos lugares es impensable realizar ciertas intervenciones, ¿no? Y en quinto lugar, en los países pobres, los servicios, como hemos dicho antes, se concentran casi por completo en la ciudad y se reservan en gran medida para pacientes que pueden tener poder adquisitivos para operarse, ¿no? Nosotros desde la Asociación Benéfica de Quirúrgica hemos trabajado en Ecuador durante muchos años y fijaros en estos datos del Banco Mundial como el número de intervenciones por cada 100.000 habitantes Si en España son 10.500, en Ecuador no llega a 1.500. Pero es que la morbilidad general en cuanto a las hernias inguinales y la pared abdominal ocupa el séptimo lugar, con el 9,48%. Nos comentaba una doctora de allí de Ecuador a la cual yo le preguntaba por qué no se hacía cirugía programada o cirugía de pared abdominal y nos comentaba que entre los partos que tenía la cirugía de los accidentes de tráfico y la patología urgente pues que prácticamente no quedaban recursos para la cirugía de la pared abdominal Yo he intentado en este tiempo que me queda aunar los conocimientos míos profesionales de trabajar en una unidad de pared abdominal y de cirugía ambulatoria con mi participación en cooperación humanitaria he intentado sacar los puntos clave para mí estos son los puntos clave me vaya a permitir que heche una especie de sopa de letras con la organización nuestra y para mí el resumen podría ser que necesitamos un buen ambiente de trabajo en equipo en estas situaciones difíciles de trabajo yo creo que es fundamental a la hora de llevar a cabo un proyecto estimular a los profesionales a participar en estos voluntariados mientras más gente más arreglaremos todo el tiempo no hacer daño siempre se lo escuchaba el doctor Jesús Torres que nos decía si no podemos arreglar una cosa al menos no hacer daño evitar riesgos concomitantes los biológicos, los políticos los políticos en cuanto a la estabilidad política del país etcétera la financiación que también es un problema importante asociaciones pequeñas pues tienen a veces problemas de financiación intentar reproducir el modelo occidental de corta estancia lo mismo que yo he transmitido que yo hago aquí en Europa lo he intentado transmitir para hacerlo en los países con escasos recursos posteriormente conocer bien el lugar donde vayamos y su realidad sanitaria no es lo mismo trabajar en Gambia que trabajar en Ecuador quizás y adecuar las técnicas quirúrgicas a cada escenario y por último es importantísima la cooperación con los profesionales autóctonos de allí tenemos que tener constante contacto con ellos para la selección de pacientes antes y después de la cirugía habilitar circuitos y criterios de selección incluir las mallas como ha comentado el doctor Carmelo incluir las mallas de bajo coste por su demostrada efectividad recogida de resultados de divulgación de los mismos unanimidad en los criterios en el equipo el rastreo de pacientes potencialmente es contagioso sobre las pandemias nosotros en la última misión que hicimos a Ecuador nos llevamos 150 test de COVID para intentar no tener ningún riesgo biológico garantizar el postoperatorio a corto y medio plazo cuando nos vayamos allí de allí tenemos que tener un contacto aunque sea telefónico para ver cómo han seguido los pacientes e implicar a las instituciones públicas y privadas y bueno como colofón final ayudar al que lo necesita no solo de ser parte del deber sino de la felicidad y muchas gracias por la atención parece que no se ha colgado de momento Muchísimas gracias por la presentación y para concluir un poco las presentaciones que teníamos propuestas para hoy aunque la ausencia del testimonio del cirujano local pues el doctor Javier Hernández Solván nos cuenta ese punto de vista de cómo accedemos al paciente porque si algo ha cambiado la cirugía es la capacidad de no generar dolor para poder realizar la cirugía y eso depende claramente del modelo de anestesia que muchas veces está muy condicionado al terreno Javier con tu permiso Javier Javier no se Javier no se oye No, no, no ya está puesto ¿Se me escucha ahora? Ahora sí Muy bien Pues nada Bueno pues perdón por los problemas técnicos Me llamo Javier Hernández Solván y bueno trabajo en el Hospital Píncipe de Asturias de Alcalá de Henares soy anestesista y bueno en primer lugar quería agradecer a los moderadores de la sección de colaboración humanitaria de la Asociación Española de Cirujanos y de mi sociedad de la SEDAR pues el haberme invitado a este webinar de cirugía de la pared abdominal en zonas de escasos recursos yo voy a hablar de las técnicas anestésicas de elección pues bueno basándome un poco en la experiencia de todos estos años trabajando en dos asociaciones hoy me voy a centrar sobre todo en Benéfica Chirurgia con la que llevo yendo durante seis años consecutivos a un pequeño pueblo de Ecuador llamado La Concordia a un hospital muy básico el hospital Padre Enrique Gairau donde fundamentalmente pues hacemos cirugía de pared abdominal hernias y ventraciones tanto en niños como en adultos muy bien los tipos de cirugía que hacemos allí fundamentalmente pues son las hernias umbilicales que las hacemos generalmente con anestesia local y sedación también hacemos eventraciones normalmente los primeros días de la campaña este tipo de cirugías las solemos hacer con anestesia raquidia y bueno son pacientes que suelen quedarse ingresados al menos un día para el control de drenajes y me voy a centrar sobre todo pues en la hernia inguinal como se ha dicho no me voy a repetir pues bueno la hernioplast amulatoria es una cirugía que aunque a nosotros pues nos puede parecer menor en nuestro entorno en las zonas de escasos recursos pues es muy eficaz muy aplicable es coste efectiva y ayuda mucho a la gente de allí en nuestro caso la mayoría de nuestros pacientes son agricultores que trabajan en el cultivo del cacao de la hoja de palma con trabajos físicos extremos y que muchas veces pues por no tener acceso a la estructura sanitaria pues no se operan y conviven con hernias que en algún momento pues pueden encarcelarse o dar alguna serie de problemas tener que operarse de urgencia y suponer un mayor riesgo de morbi-mortalidad ¿Cuál es la técnica anestésica ideal en CMA en nuestro medio en cirugía mayor ambulatoria? Bueno pues como todos sabemos pues aquella que produzca una buena analgesia perioperatoria inmovilidad durante el procedimiento una baja tasa de complicaciones que facilite la alta temprana que el paciente pueda deambular e irse a su domicilio pronto y que sea a coste efectiva ¿Qué técnicas empleamos habitualmente en nuestro medio? Bueno pues la anestesia general la anestesia intradural o la raquidia asociada a un bloqueo regional analgésico normalmente un bloqueo lingual y lipogástrico o un bloqueo una anestesia local o una infiltración de las heridas En nuestro medio pues bueno la técnica digamos más aceptada y mejor pues hoy en día pues parece la anestesia general con o con la asociación de un bloqueo regional analgésico La anestesia general pues tiene una serie de ventajas gracias a los fármacos de los que disponemos hoy en día fármacos de corta duración sin efecto residual el paciente se recupera muy rápidamente disponemos de mascarillas laringias de otros dispositivos supraglóticos que evitan el empleo de relajantes musculares y que hacen que el paciente pues se recupere rápidamente de la anestesia general y pueda adaptarse al medio y irse a su homicidio en unos tiempos muy cortos Sin embargo bueno pues estas técnicas que en nuestro medio pues no nos producen mayores problemas en en este en áreas de bajos recursos por ejemplo nosotros en nuestro hospital Padre Enrique Gairau pues también tiene una serie de limitaciones o de inconvenientes que son así es la realidad así es como se trabaja y así es como como es nosotros por ejemplo allí pues no disponemos de máquina de anestesia tenemos una máquina de anestesia muy rudimentaria en la que tenemos que ventilar a mano a los pacientes tenemos botellas de oxígeno no tenemos un sistema centralizado de oxígeno cuando se agasta el oxígeno pues hay que ir con una llave inglesa desmontar la tuerca volver a conectarlo y que el paciente esté sin oxígeno pues los minutos que tardemos en hacer esto es verdad que los niños sí que los hacemos con anestesia general ya que los niños por sus características fisiológicas pues enseguida pueden mantenerse con gases anestésicos en ventilación espontánea y con un bloqueo regional asociado pues se hacen como se hace en nuestro medio vamos en anestesia general en espontánea y con un bloqueo regional asociado y se hacen perfectamente sin embargo pues en los adultos esto no es tan sencillo no es tan sencillo mantener operar a un paciente de una hernia en ventilación espontánea ¿no? ¿qué tenemos también? pues tenemos pacientes obesos tenemos pacientes con vía aérea difícil pacientes que muchas veces pues es complejo y que nos presentan dificultades a la hora de hacer una anestesia general con mascarilla de alinja tenemos dificultad en insertar la mascarilla dificultad en ventilarlo lo que nos puede dar lugar a hipoxemia la lingospasmo broncospasmo complicaciones que en nuestro medio habitual allí no disponemos de UBI no disponemos de otros especialistas no disponemos de recursos que aquí consideramos pues básicos y por tanto uno de los principios yo creo siempre que hagamos cirugía en países con bajos recursos es evitar al máximo cualquier complicación por pequeña que sea como bien ha dicho el doctor Cabello intentar no hacer daño eso es lo primero que tenemos que considerar ¿verdad? entonces quien lo ha asociado pues están todas las guías actualmente vamos a tener menos dolor por su operatorio es un bloqueo sencillo con pocas complicaciones la ecografía mejora su eficacia pero bueno en algunos pacientes sobre todo los obesos pues es complicado ¿no? está muy ampliamente documentado que la ecografía pues mejora la eficacia de los mismos nosotros allí no disponemos de ecógrafo y lo solemos hacer como veremos posteriormente con marcas anatómicas digamos ¿no? incluso hay compañeros nuestros en nuestro país que usan el bloqueo regional el bloqueo lingual y lipogástrico a unas dosis mayores como técnica anestésica fundamental con una sedación que puede ser más o menos profunda en este artículo de la revista de cirugía mayor ambulatoria pues este grupo lo hace un bloqueo regional anestésico como técnica anestésica fundamental pero con una sedación bastante profunda ¿no? que a lo mejor roza ya prácticamente la anestesia general sin embargo pues bueno todos sabemos que las hernias que nos encontramos por allí pues muchas veces pues tienen mucho contenido intestinal y es difícil operarlas en unas condiciones aceptables con un bloqueo regional o con anestesia local en Ecuador hay muchos pacientes obesos de todos los datos siempre registramos el IMC de todos los pacientes y tenemos una gran cantidad de pacientes obesos con un IMC elevado y nosotros consideramos que al hacer esta cirugía con anestesia local o con un bloqueo pues muchas veces es complicado ¿no? La anestesia intradural pues bueno como todos sabemos es una técnica eficaz fácil de realizar de rápida instauración fiable cualquier anestesista la sabe hacer vamos a tener menos dolor postoperatorio las complicaciones graves hoy en día son muy infrecuentes vamos a tener menos nausias y vómitos lo que nos va a facilitar el alta precoz pero sin embargo pues el CMA pues tiene una serie de inconvenientes evidentemente un bloqueo motor prolongado retraso en que el paciente deambule en que se pueda ir a su casa retención urinaria con los anestésicos tradicionales de hasta un 20% y luego algunas complicaciones ya más raras hoy en día con las agujas con las que pinchamos con las medicaciones que utilizamos hoy en día como son la fetalia pospunción y complicaciones neurológicas como los síntomas neurológicos transitorios ¿podemos mejorar esto? bueno pues afortunadamente sí en los últimos años hay una serie de fármacos que no son nuevos sino que se han reinventado como por ejemplo la prilocaína que es del año 1965 pero que hoy en día pues se ha reinventado su uso y se está empleando para cirugía mayor ambulatoria ¿qué ventajas tiene la prilocaína frente a la bupiocaína que es el anestésico que normalmente empleamos? bueno pues que tiene un tiempo de acción muy rápido y una duración media corta ¿de acuerdo? aproximadamente de una hora y media a dos horas teníamos un fármaco que era la lidocaína que también tenía estas características era un fármaco de inicio de acción rápido con una duración corta que nos permitió utilizarlo en CMA el problema que tenemos es que la lidocaína pues se ha asociado con síntomas neurológicos transitorios que bueno es un cuadro fundamentalmente de dolor lumbar de dolor irradiado a las nalgas que no tiene mucha trastendencia clínica que suele ser reversible pero que bueno que es bastante molesto incapacitante puede durar algunos días y por tanto pues no es deseable ¿no? la prilocaína sin embargo pues nos va a producir una buena analgesia preoperatoria y movilidad durante el procedimiento y no vamos a tener este efecto secundario ¿no? hay trabajos de sobra en los que se compara pues la lidocaína frente a frente a otros anestésicos frente a la prilocaína y la incidencia de este tipo de efectos secundarios pues es mínimo ¿no? la prilocaína facilita la alta temprana evidentemente nunca va a ser comparable frente a una anestesia general con mascarilla de aningia pero bueno tenemos unos tiempos razonables de 3 horas 4 horas con un un cese del efecto del bloqueo sensitivo del bloqueo motor de en torno a una hora y media 2 horas que bueno pues evidentemente nunca comparables con anestesia general pero que nos dan unos tiempos bastante razonables para trabajar con seguridad en el CMA además la prilocaína pues es coste efectiva como decíamos al principio una ampolla de prilocaína nos cuesta 3,66 euros y podemos utilizar una ampolla para cada dos pacientes ¿no? con lo cual es un fármaco pues que bastante ideal para CMA y así lo muestran en las guías más recientes la guía de cirugía ambulatoria de la asociación de anestesistas británicos pues lo recomienda la técnica espinal con prilocaína al 2% o 2-ploroprocaína que no la usamos tan habitualmente en nuestro país pero bueno que también tiene unas características similares a la prilocaína y que son perfectamente válidas para la CMA la hernia inguinal es una de las cirugías que hacemos en cirugía del día en cirugía mayor ambulatoria que más dolor produce está estratificado como el grupo D dentro de las cirugías más dolorosas ¿no? por eso yo creo que es recomendable realizar siempre un bloqueo como este que estamos enseñando en el vídeo que es de nuestra última campaña un bloqueo inguinal y hipogástrico nosotros lo hacemos como dije al principio sin ecógrafo pues puesto que no disponemos con referencias anatómicas tanto si la hernia es unilateral como bilateral y con ello pues logramos que el paciente tenga una analgesia adecuada también administramos medicación intravenosa antiinflamatorios también administramos corticoides de exametasona y junto al bloqueo pues logramos que el paciente pueda tener una alta precoz con lo cual en general nosotros pues es la técnica que solemos utilizar una anestesia intrauderal con prilocaína asociado a un bloqueo regional analgésico no guiado por ecografía con esta técnica que está además avalada por las guías de práctica clínica de la sociedad europea de anestesia regional tenemos unos resultados bastante favorables de forma que en las seis campañas en las que hemos hecho más de 500 pacientes pues el 100% de las hernias similares las hemos hecho con anestesia intrauderal con o no en todas pero en muchas de ellas con un bloqueo regional asociado hemos tenido muy pocas complicaciones anestésicas con pacientes muy obesos con hernias muy grandes un caso de retención urinaria en un paciente en el que utilizamos glupidocaína un caso de cefalia postfunción dural pero vamos ninguna complicación con trascendencia clínica unos tiempos de recuperación vuelvo a repetir no comparables a una anestesia general con mascarilla y larinja como hacemos en nuestro medio y con y con y con un bloqueo regional asociado pero bueno unos tiempos muy razonables muy aceptables y yo creo que es una una técnica que es perfectamente recomendable sobre todo pues como decía al principio para no tener complicaciones para trabajar con la máxima seguridad que el el los 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 y bueno simplemente pues pues esta era mi experiencia tengo que decir que el equipo de benéfica cirugía es maravilloso tenemos un equipo extraordinario tanto los que vamos allí anestesistas cirujanos como la gente que trabaja ahí y como decía el doctor cabello pues es un gusto trabajar trabajar todos juntos por último decir que yo pienso que en estas misiones tenemos que intentar trabajar con la LexArtis que tenemos en nuestro medio muchas veces pues no tenemos todos los recursos disponibles pero tenemos que adaptarlo para intentar tratar a los pacientes allí como los tratamos aquí con la misma seguridad con la misma digamos grado de profesionalidad y nada más añadir que ha surgido una pregunta en el chat que nosotros también pautamos le ponemos antibiótico a todos los pacientes generalmente cefazolina y a los alérgicos a la penicilina Bancomicina y nada más cualquier pregunta que vengáis pues encantado de responderlo muchas gracias bueno gracias a todos los ponentes por las excelentes charlas ahora tendremos un ratito para para que haya un poco de discusión veo que hay preguntas ahí por el chat y comentarios pero antes de pasar a la discusión queremos haceros la encuesta del aula virtual sabéis que en todas las sesiones del aula virtual pues queremos saber vuestra opinión queremos saber si os ha gustado el formato de la sesión queremos saber si los temas os han parecido interesantes y adecuados si consideráis que los ponentes han utilizado de forma adecuada los medios virtuales para transmitir los conceptos más importantes y si creéis que la sesión os puede resultar útil para vuestra práctica clínica habitual llevamos ya pues más de 60 sesiones de aula virtual un año y medio en el que hemos tenido todo tipo de temas todas las secciones de la Asociación Española de Cirujanos han participado y hoy tenemos con nosotros como sabéis pues uno de los grupos muy activos que es el grupo de colaboración humanitaria y ahora vamos a dar paso a los moderadores tenemos con nosotros al doctor Manuel López Cano coordinador de la sección de pared no sé si quieres empezar haciendo algún comentario de lo que hemos escuchado de los ponentes Gracias Raquel por la introducción bueno primero de todo a mí me gustaría pues agradecer a la sección esta invitación porque para mí es un privilegio estar aquí con todos vosotros y escuchar estas experiencias mi absoluta admiración por esto que hacéis y las condiciones en las cuales trabajáis he oído en alguna presentación que podemos trabajar igual mi percepción es que no se puede trabajar igual porque las condiciones realmente como vosotros lo presentáis son muy duras y la capacidad de adaptación que demostráis con todas estas maneras de operar pues la verdad me parece increíble y bueno simplemente felicitaros y desde la sección de pared abdominal ofreceros toda la ayuda que sea posible tanto a nivel personal como a nivel de sección durante el tiempo que yo esté de coordinador que todavía me queda me queda este año no sé si Jesús puedo hacer alguna pregunta o quieres que el chat yo creo que tenemos que aprovechar que tenemos aquí y quizás lo que te pediría es visto que tienes ya para introducir un poco el diálogo si te parece desde el punto de vista además de otro especialista dedicado a la pesadominal un poco los comentarios sobre lo que has visto es verdad que es difícil extraerse del entorno en el cual vamos pero como muy bien ha dicho Javier Hernández nuestro anestesista invitado uno de los paradigmas que hemos intentado yo creo que muchos grupos lo intentan es mantener los mismos parámetros todo lo que podamos los mismos parámetros en la realización de nuestra cirugía sobre todo en la seguridad sobre todo en la seguridad porque es cierto algo que se ha planteado en muchas preguntas del chat y si hay una complicación cómo se sigue la complicación cómo se enteráis de las complicaciones sabéis si tenéis complicaciones es verdad que nosotros lo tenemos de alguna manera resuelto porque nos ayudan sobre el terreno y tenemos una serie de médicos que hacen el seguimiento sobre el terreno pero no es así exactamente igual en todos los países del mundo en el cual se puede hacer esto no es igual África que Centroamérica Sudamérica o Mongolia no es exactamente igual entonces quizás tus comentarios lo que has un poco extraído de la sesión de verdad serían de muchísimo interés si te parece para introducir el diálogo Sí, bueno yo simplemente decir que claro a mí se me antoja yo no tengo experiencia en ayudas humanitarias desgraciadamente no tengo la experiencia que tenéis vosotros digamos que yo estoy vivo y toda mi práctica profesional se desarrolla en el mundo occidental en el mundo o primer mundo si me permitís llamarlo así a mí no me gustan estas divisiones de primero segundo tercer mundo pero desde un punto de vista sanitario obviamente se me antoja que seguir las guías clínicas del tratamiento de la hernia inguinal es imposible alguien preguntaba por ahí en el chat doctor López Cano en una hernia inguino escrotal si no tiene mallas ¿qué es lo que tiene que hacer? pues tiene que hacer una técnica anatómica es que no queda más remedio si es que realmente Olga decía que hay mucha patología simple no sé las fotos que has puesto la verdad algunas hernias inguino escrotales que salían ahí yo las catalogaría como complejas muy difíciles de hacer con anestesia local como decía el compañero anestesista y una cosa que yo si me permitís que os devuelva una pregunta es ¿cómo hacéis el seguimiento de estos pacientes? es decir ¿os encontráis en nuevas misiones recidivas de las primeras misiones que habéis hecho y cuando encontráis eso ¿cómo lo afrontáis? eso sería una primera pregunta que yo para introducir una segunda pregunta que a mí siempre me ha me ha inquietado bueno me ha me ha suscitado mucha curiosidad es que si realmente toda la información que hay respecto a las mallas mosquiteras y cambio un poco cambio un poco el tono o la dirección de la pregunta si realmente el mosquito net es una malla tan es eficaz es de bajo coste etcétera ¿por qué no la usamos aquí en Occidente? ¿qué opinión os merece a vosotros esto? no quiero entrar en polémicas respecto a tipos de mayo o no pero si realmente es tan buena ¿por qué no la usamos aquí? no sé ¿me podíais dar vuestra opinión también sobre el seguimiento? si operáis recidivas de lo que habéis hecho en otras misiones y cómo operáis estas recidivas y si realmente habría que implementar más las técnicas anatómicas antes de utilizar mallas la literatura que han mostrado bueno ya sabéis le puede sacar punta a todo en la literatura pero me llama la atención me llama la atención también por ejemplo porque la industria de las mallas no vende a bajo coste mallas que utilizamos en Occidente yo recuerdo cuando empecé perdón yo recuerdo cuando empezamos cuando empecé mi residencia en el año 91 hace un poquito de tiempo ya que se empezaba a utilizar el polipropileno y la enfermera sacaba un rollo de polipropileno se recortaba la malla en función de la medida que querías utilizar y luego se reesterilizaba y ninguno nos rasgábamos las vestiduras de hecho conozco compañeros de mi hospital que han hecho expediciones humanitarias y se han llevado mallas convencionales de aquí que han reesterilizado y se han utilizado en el tratamiento de hernias inguinales o no o estoy equivocado nosotros de hecho a ese respecto lo que llevamos fue exactamente eso nos cedieron de un laboratorio una malla enorme la recortamos y lo llevamos esterilizado desde aquí esas fueron las mallas que llevamos nosotros en esa ocasión Antonio con respecto a lo del seguimiento ¿te parece contestar tú? Sí, claro ¿cómo se hace? ¿Me oyes? Antonio ¿te parece con respecto al seguimiento y lo que de la recidiva que nos ha planteado el doctor López Cano ¿te parece contestar tú? Y yo creo que con respecto a lo que nos planteas de la malla de mosquitos Teresa Carmelo ahí quizás sí que una réplica por vuestra parte ¿qué os parece? Antonio Sí mira igual el problema es que es muy distinto el seguimiento que tenemos nosotros en los países occidentales en un servicio por ejemplo de cirugía o de cirugía mayor ambulatoria que el seguimiento de pacientes en áreas con bajos recursos en Ecuador donde nosotros trabajamos claro la mayoría de los pacientes viven en áreas muy rurales tienen poca comunicación no tienen un teléfono donde se les pueda estar llamando con un control exhaustivo algunos vienen desde 8 horas de viaje porque viven en las montañas entonces yo creo que parte del problema está en la pérdida de información de los pacientes que hemos operado si es verdad que suelen tener un contacto a veces directo con el mismo hospital padre Enrique Guero y los compañeros de allí o la doctora que nosotros preliminarmente nos selecciona a los pacientes pues puntualmente nos puede decir oye pues mira pues operaste el año pasado o ha venido nuevamente y tal pero yo creo que el problema principal es la pérdida de información porque el paciente una vez que le arreglas la etnia prácticamente se pierde yo no recuerdo en los últimos 4 o 5 años haber tenido que operar recidivas evidentes de años anteriores al menos yo no tengo constancia y si la han tenido pues no han ido al hospital no lo sé o sea es a mí Antonio tenemos publicado como esto está publicado que lo publicó el doctor Ramia tenemos es verdad que es muy bajo pero tenemos publicado 5 recidivas 6 campañas 5 recidivas 3 campañas estamos hablando de 300 400 pacientes pero son recidivas pues escasas dentro del volumen que tenemos y las condiciones que trabajamos nosotros la mayoría de las hernias inguinales que hacemos van todas con mallas es raro que hagamos técnicas anatómicas afortunadamente tenemos muy buena disponibilidad de estas mallas yo trabajo en el hospital civil en una unidad de pared tengo muy asegurado yo y mis compañeros el tener y el llevar en cada misión bastantes mallas por lo cual no necesitamos hacer técnicas anatómicas que tienen una mayor recidiva yo ya digo si tenemos 3, 4 o 5 en 3 campañas o 4 yo creo que es un porcentaje absolutamente bajo y no sé si sería comparable a las que podemos hacer en una unidad de FMA ¿no? sí porque realmente de todos vosotros por lo que por lo que decís la malla mosquitera no la utilizáis prácticamente ninguno lleváis material de aquí nosotros llevamos material de aquí habitualmente son cedidas por el hospital son mallas que van a punto de caducar mallas grandes como decían recortables se esterilizan seguimos un protocolo de esterilización y prácticamente las mallas las usamos siempre vemos ahí a Carmelo y a Teresa que creo que quieren hablar ¿no? hola os oímos Teresa hola hola buenas tardes y disculparme porque no he podido estar antes pero bueno con respecto a las mallas mosquiteras nosotros sí que las hemos usado desde el principio de las campañas en el 2009 hay mallas las que utilizamos son las que nos proporcionan que son unas de polietileno son la malla mosquitera india pero en Ghana por ejemplo la malla es de poliéster y hay otras mallas ahora en Uganda en Tanzania están una fábrica produciendo mosquiteras de polipropileno de forma que están con una gran producción y que probablemente en el futuro se puedan convertir en mallas en mallas para utilizar en las hernias porque no no se utilizan las comerciales porque el problema es el coste y el coste porque aumenta porque las casas comerciales tienen que transportar las mallas allí etcétera etcétera entonces el coste se incrementa muchísimo a lo mejor una malla cuesta 100 euros cosa que aquí es más barata pero allí se incrementa porque no son muchos los que las usan y luego por eso por la distribución y las mallas mosquiteras como ya os ha presentado Carmelo hay de diferentes tipos de mallas y hay en una de las diapositivas un grupo polaco que es el Mitura comparó seis mallas con la de Oztilene que es la de Braun y mallas monofilamento mosquiteras y multifilamento y lo único que encontró es que había que tener cuidado con cómo se esterilizaban eso es lo fundamental porque se pueden si no derretir alguna o quitar la estructura del polímetro del polímero y y y y que y que y que tengan una resistencia mayor que la fuerza mayor de la cavidad abdominal entonces en esas en esa diapositiva que os ha puesto Carmelo que había seis mallas pues había algunas que no cumplían esas cosas y eso es lo que hay que hacer cuando se utilizan las mallas mosquiteras ahora esto Andrew Kirchner ha conseguido que en Georgia le esterilicen las mallas de forma que todos los voluntarios que van a sus campañas nosotros que hacemos con Cirujanos en Nación hacemos campañas con ellos nos manda las mallas ya esterilizadas al principio no nos las mandaba esterilizadas nos mandaba la malla entera y las esterilizábamos yo la primera experiencia que tuve es que se encogieron muchísimo entonces la siguiente que esterilizamos aquí en el hospital me dejaron hacerlo con el esterraz o sea con gas entonces es exactamente tiene las mismas propiedades que antes de la esterilización y es una malla que se parece pues es que son bueno es de polietileno a diferencia de las nuestras que son de polipropileno gracias Teresa me gustaría me gustaría preguntaros una cosa a todos es al margen de cuestiones técnicas de la operación de la malla o que técnica utilizar es el grado de sensibilización de los países donde vais es decir os ven a vosotros como un elemento extraño que vaya a hacer una tarea humanitaria durante un periodo específico de tiempo o los diferentes gobiernos de los diferentes países donde vais recibís apoyo de ellos están sensibilizados en formar a sus médicos quizá también en cirugía pensaba pensaba cuando os oía Andrew Kirchner creo que incluso salió en la televisión en inglés en la BBC porque entrenó a su enfermera a operar hernias entonces la enfermera en hernias sencillas las operaba ella no se podría hacer algo parecido en estos países con enfermeros cualificados etcétera si realmente la cantidad de médicos ya se hace ¿cuál es el grado de sensibilización que tienen los gobiernos respecto a las campañas que hacen? ya bueno si queréis que os conteste pues os puedo contestar los gobiernos los gobiernos en general les interesa que vayan campañas porque no hay servicios cirúrgicos que puedan hacer todas estas intervenciones y van de menos a más los cirujanos pediátricos vamos es que los adoran porque resulta que de pediatría eso sí que ya si es escaso los cirujanos generales los pediátricos más y luego los cirujanos generales para operar esta patología de pared abdominal que es una de las más importantes y por la cual fallece muchos pacientes pues los gobiernos están interesados en que se vaya el problema es monetario o sea nosotros vamos y eso que está y todos les sale llevamos todo el material todo el instrumental etcétera etcétera y les sale baratísimo el personal local que es lo que pasa nosotros sí que hemos enseñado y hay técnicos enfermeros que hacen las cirugías y de hecho para cosas necesarias y hernias sencillas y operaciones pequeñas las hacen las hacen ellos y nosotros hemos enseñado el problema es cuando ya han aprendido pues resulta que se trasladan a la capital si están en zonas pequeñas rurales se trasladan a la capital porque quieren mejorar su situación entonces volvemos otra vez es como un círculo vicioso o sea se enseñan a unos cuantos pero no se les dice que se tienen que quedar en ese sitio 5 años o 10 ellos se movilizan y se movilizan hacia la capital porque entonces se ponen en sus privados o algo así es cuestión monetaria ese es uno de los problemas que hay en África pero claro aquí también se hacen aquí hay los médicos en España nos vamos o se van al extranjero y para mejorar su situación entonces no sé tiene una solución mala eso y por eso los que vamos de voluntarios pues hacemos una labor que desde luego solucionamos una pequeña parte porque claro hay miles de pacientes que se quedan sin operar y que van a seguir falleciendo por hernias y por hernias estranguladas bueno yo creo Raquel que nos queda muy poquito tiempo para poder terminar el webinar no sé si por concluir aunque es muy difícil sacar conclusiones de algo tan genérico como es esto que aborda tantos sitios tantos áreas diferentes tantos grupos diferentes tantas técnicas realmente diferentes como para poder hacer una conclusión lo que está claro es que si os parece si está claro lo que es la cirugía global lo que se llama la global surgery en estos momentos es algo que poquito a poco se va a ir extendiendo por estos países que somos más privilegiados con respecto a los otros países y que es una formación que probablemente va a haber que implementar que la patología de la pared abdominal es muy prevalente no solo en nuestro mundo sino en todo en todo nuestro planeta y que además invalida de una forma muy importante cuando la situación económica cada vez es peor que existen múltiples múltiples vías que se están llevando a la práctica ahí tenemos el tema de la mosquitera que hay efectivamente problemas éticos y problemas límites en la preparación mantenimiento conservación esterilización de lo que llevamos sobre el terreno y que lo que sí que está claro es que parece que seguimos siendo necesarios y que probablemente habrá que intentar unificar lo que hacemos estandarizar un poco lo que hacemos de tal manera que se pueda hacer un seguimiento correcto y tener una garantía de que todos los que vamos a todas partes realmente realicemos cosas muy parecidas Raquel pues nada muchas gracias a todo el grupo de colaboración humanitaria gracias a los moderadores gracias al coordinador de la sección de pared por estar hoy aquí también gracias a los ponentes yo creo que ha sido un tema súper interesante visto que hemos tenido gente conectada desde Perú de México de Bolivia de Ecuador gracias a todos por conectar hoy con nosotros y nada hoy no os anuncio lo que va a haber la semana que viene porque tenemos vacaciones en el aula virtual vamos a estar de vacaciones hasta el día 13 de enero en el que tendremos una sesión con el grupo joven de la Ecesa que es un grupo de reciente creación en el que bueno pues seguramente van a salir cosas nuevas diferentes a las que se nos podían ocurrir a los que ya tenemos pues otra edad vamos a decirlo así y nada muchas gracias a todos felices fiestas feliz navidad y nos vemos de nuevo en enero en el aula virtual gracias 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 no me hagan más muy bien gracias también bien gracias Gracias por ver el video.